Vamos al agua ahora porque se está disputando en Kazán, Rusia, el Mundial de Natación. Y en esta madrugada hubo actuación para la uruguaya Inés Remersaro, quien fue segunda en su fase clasificatoria, pero que quedó en el puesto número 47 entre 66 participantes. Inés Remersaro puso un tiempo de 1 minuto 04,73 a sólo 19 centésimas de su mejor tiempo. El viernes irá por los 200 espalda y en la madrugada de mañana a las 3 y media será el turno de Martín Melconian con 50 metros pecho. Así que el Mundial de Natación en Kazán que ustedes pueden observar en la programación diaria aquí en BTV, la actuación no sólo de los uruguayos sino también del resto de los atletas.